Aunque debí soy Señor, no poderme dávalo. Satisfecho yo estaré junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero andar cerca de ti, nunca te quiero vivir. Diario andar cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Cuando ya mi frágil sé, deje a mí de padecer. Guárdame vivo en Señor, junto a ti, Señor, junto a ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Junto de él, ven ávalo. Satisfecho yo estaré junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero andar cerca de ti. Quiero andar cerca de ti. Junto a ti, quiero vivir. ¡Sí, Señor! Diario andar cerca de ti. Junto a ti, Señor, junto a ti. Cuando ya mi frágil sé, deje a mí de padecer. Guárdame vivo en Señor, cuando ya mi frágil sé, deje a mí de padecer. Junto a ti, Señor, junto a ti.